buenos días como están dios me les bendiga son las 8 de la mañana 8 15 ya digo levantando a ustedes mi esposo me despertó a mí en lo que estaba 9 y 9 parece que me quiero amarrar este pelo y yo lo sentí a él me dice me levanté al baño y me dice estoy despierto desde las 4 de la mañana y ahorita se quedó dormido y ya me levanté ustedes la de mi cara mis dientes voy a poner café quiero café alguien me mandó una de ustedes muchas gracias me mandó un vídeo donde a una señora le aclaran aquí la raíz se le miraba tan bonito bien bien bonito para que vean qué grueso me dejaron esto como están ustedes les deseo un feliz y bendecido día hoy es día sábado aquí con nosotros vamos a ver todas estas todas todas no voy a abrir aquí la de esta ustedes la otra está bien opaco bien opaco como estaba en el teléfono me traje los estos no voy a abrir ahí ustedes yo no he limpiado nada vamos a encender esta luz ayer yo les dije verdad que yo no cocine no usted yo toda esta semana ha sido de cocinar bueno les digo no me quejo mi gente pero uno como mujer que pasa en la casa haciendo tantas cosas a veces que te enfadas te cansas y les digo yo le doy gracias a los trabajo desde casa cuando yo sé que a otras personas que tienen quieras se le dé comer a los hijos a darles con las tareas hay como mis hermanas de verdad yo me le dé mucha fuerza mucha fortaleza y bueno aún a nosotros también yo que no tengo hijos pero vivo aquí haciendo tantas cosas en la casa y no me imagino a dios mío tener con unos niños pequeños a dios les dé fuerza de verdad que sí porque dios es el único bueno voy a poner café les dije ya puse mi café ustedes dejé cargando esta aspiradora porque yo necesito limpiar hoy esta sala primeramente dios necesito miren mi esposa es el que se me va acostando en la silla o como no acostándose el que usa más la sala que nosotros cuando se viene para acá este el clima ustedes ayer nos amaneció nada de sol hay ustedes las rosas están tan hermosas les voy a ir a enseñar ahorita saben que la ardilla es la que me anda comiendo digo yo bien me dijo mi esposo ayer como sabes me dijo que son los venados porque me dice si es la ardilla anda una aquí que la grave y le mandé a marixa bueno si la ven miren la donde está comiéndose las hojas o sea que digo yo ahorita que la veo sacando conclusión ahí está conmigo me miran digo yo es la ardilla bueno las ardillas las que me están comiendo el tomate mírenla está pero bien entrada ya ratos tan lindas que son digo que son las ardillas entonces puede tener que pasarle por lo menos como lazo cabulla o algo a la aquí al frente porque yo no sé ustedes si no no voy a lograr hacer lo del tomate sin mente se van a meter por allí fácilmente pero yo les quiero enseñar las rosas miren miren qué bonitas están hay unas que ya se tienen que cortar este el pinito este ustedes va tan bonito miren bien bonito bien grande se acuerdan que lo compré en navidad vean qué lindo y bonito escuchamos pájaros bueno vámonos para adentro voy a ir a trabajar ustedes miren ya traje mi carro a trabajar en la en la computadora un rato y después me voy a poner a limpiar aquí tengo que limpiar todo eso no sé qué planes tenemos hoy en día con mi esposo este tengo que lavar también yo tengo que lavar yo ya me voy la otra semana ustedes también y bueno ya saben que el pendiente que me voy es pues es por mi esposo aún yo no he quitado las plantas allá siguen los arreglos que yo hice si lo ven pero como quiera ya puse mi café al rato voy a ir a traer allá así para que vaya afuera a hacer pipí y también quiero barrer allá afuera y 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 Gracias por ver el video. 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 Saludo de nuevo. Yo le ponía una para cubrir como la mera cabecera de la cama, la pura caja de madera. La quité y la lavé porque cuando yo decía lavar, no a lavar, a doblar ustedes la cama y acomodar todo abajo del colchón, se doblaba bien feo y no me gustaba. Y tenía que andarlo arreglar, mientras que ahora, super rápido. Porque yo grabé un video de limpieza. Y lo hice en el cuarto y lo hice así, dije, lo voy a hacer y quedó mejor. Ando haciendo aquí un arroz. Vamos a decir, vamos a hacer un yogur de mediodía bajo, me estoy haciendo un yogur de ese con 0 calorías, un ácido. Uy, pero, pero, lo ácido se le quita con la chía y con la fresa, porque yo mantengo la fresa congelada, ya saben ustedes. Pero para la próxima, para que se me haga más fácil, voy a partir la fresa congelada. Yo la lavo y la guardo, ahora la voy a congelar. Porque se acuerdan el día que estaban a 99 centavos las fresas, yo me traje tres paquetes. Miren, hoy saqué mi sartén este grandote que me enviaron. Qué rico huele esta carne ustedes. Ya se fijaron cómo la hago, ¿verdad? Le voy a agregar una taza de agua. Ustedes ya les dije, yo les voy a compartir cómo hago esta carne molida con vegetales. Carne de res. Esto lo aprendí con mi mamá. Me acuerdo cuando yo andaba de novia con mi esposo. Andábamos de novia los dos pajaritos, dije, las dos palomitas. Ay, Dios mío. Y seguimos siendo. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que mi mamá, ella casi siempre cocinaba por lo general. Y yo me aprendí más a cocinar ya que me vine a este país y vivir con mi mamá. Fue cuando yo me enseñé. No, porque como quiera mi mamá nos enseñó. A todas nosotras nos enseñó en Honduras. Que nosotros somos mujeres hechas y derechas. Miren, desde pequeña, creo que de la edad de 9, 10 años, ya nosotros ya sabíamos hacer arroz. Lo más esencial, decía mi mami. Tienen que enseñarse, tienen que enseñarse. El día de mañana yo no estoy aquí. Y miren que cuando mi mamá decidió venirse para este país, allí nos enseñamos nosotros. Porque ya nosotros ya de esa edad, mi mamá para darnos, como dice, un mejor futuro, pues ella se vino para acá. Y nosotros ya le cocinábamos a mi papá, le lavábamos la ropa. Y ustedes ya, ya les he contado la historia también. Y a mí me da mucho orgullo también, de que mi mamá, pues se vino para acá, para sacarnos adelante a todos nosotros. Para darnos estudios también. Mi papá también, claro. En lo que él, pues, podía también. Así es que yo siempre se los he dicho a ustedes, orgullosa de mis raíces, de donde vengo. Y orgullosa también de mis padres. Miren, aquí va a ser suficiente comida para mañana, ustedes. Y así se descansa mañana. Esta comida queda bien rica. Y a todos nos gusta. Hasta Cheiden come esta comida que estoy haciendo hoy. Bueno, voy ahora a partir una calabazita. Le voy a poner una calabaza. Aquí le puse dos papas picadas a esto. Y déjenme revisar mi arroz. Miren, no le pongo color porque con el color le puse dos tomates. Ustedes saben que yo amo cocinar con mucho tomate. Aquí tengo mi arroz que necesito revisarle el agua. Miren ustedes, cuando estoy comiendo ahorita carbohidratos, estoy comiendo bien poquitas las porciones. Voy a comer arroz ahora, pero les digo, le bajo a las porciones ahora como menos. Dice Marisa, déjese de esas, déjese de esas dietas ustedes, déjese con sentido. Que cuesta, mi gente. Cuesta cuando uno quiere bajar de peso. Cuesta. Hay que sacrificarse muchísimo. Por eso es bueno uno moderarse siempre esta boca. Porque sí cuesta. Cuesta mucho. Mucho, mucho. Ay, si a mí me ha costado muchísimo ustedes. Pero bueno, todo sea por mi salud. Bueno, les cuento también que ayer mismo me dieron los resultados de los exámenes que me hicieron. Y siempre muestra que mi colesterol está un poco alto. Entonces el doctor me dijo que necesito llevar una dieta baja en grasa. Que tengo que hacer ejercicios, me dijo. No me hablaron ellos, pero como yo tengo la aplicación, le digo, no es aplicación tampoco. Pero yo lo tengo que me meto en mi correo cuando ellos me mandan porque está mi correo. Es más fácil. Entonces ahí yo puedo ver los resultados cada vez. Entonces me meto por allí. Como dice, me meto a mi cuenta. Y pues hasta me lo mandaron en español. Y ahí dice pues que sí, que todavía mi colesterol está un poco alto. Y que trate de hacer ejercicios mínimo 30 minutos por día. Y que corte la comida grasosa. Eso me dijo. Ay, si. Así es que les digo. Hay que esforzarnos. Por eso ahora que vaya para California quiero seguir igual. Y ya le dije a mi mamá. Y le digo, mami, ahora que vaya quiero controlarme también con la comida. Y le hace ya. Ja, 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 ja. Está rindose de mí. Ay, Dios. A ver estos gelotes. Le puse margarina. Sí, mantequilla pues le puse. Y aquí ya tengo. Voy a poner, a esperar que se ablande primero la papa un poquito. Y de último agregarle la calabacita. No le voy a agregar más vegetales. Solamente con eso. Hay veces que cuando no tengo la verdura así fresca. Agarro de esos de lata. Y se la agrego. O que era, me acuerdo que era lo que hacía mi mami. Pero ella siempre le agregaba la calabacita. Ay, mi mamá cocina a ustedes. Ay, cocina bien sabroso. Mi mami le da un toque a la comida. Que como dicen que todas las mamás le dan ese toque a la comida. Aunque dice mi mamá que yo tengo casi el mismo sazón que ella tiene. Y se lo ha dicho Francisco también. De que yo tengo casi el mismo sazón con ella. Solo que con mi mamá ella le gusta agregarle más sal. Y yo no. Yo no cocino con sal ustedes. Suficiente con el consomé de pollo. Yo no le agrego sal a las comidas. Nada, nada. A lo mejor que yo me vaya a comer un pepino con tomate. Ahí sí le pongo sal. Pero de lo contrario. Ahorita que hice carne. Yo no le puse sal. Ahora al arroz sí le puse. También le puse al elote. Porque me gusta que quede con esto así sabrosito. Voy a grabar. Mi gente necesito grabar unos videos. Bueno, lo que tengo esto aquí esperando. Y tengo que ir a barrer allá afuera también. Ya saqué a mi piojita. Por acá alguien me dice. Johanna, si son los perritos. Tú tenle paciencia. Ay, sí que más paciencia. Les tengo a ustedes. Tengo que ir a doblar ropa también. Pero ya que venga mi esposo le voy a decir. Que me ayude a doblar ropa. Él me ayuda. Cuando yo le digo. Ven que ayúdame a doblar la ropa. Él. Él me ayuda. Porque. Como dice él. Que yo soy bien especial para. Para hacer mis cosas. Ay, Dios. Le bajé también aquí al aire a ustedes. Porque el aire está. Que a cierta temperatura él se enciende. Y yo como ando cocinando. A mí me ha dado una calor. Ay, Dios. Mamá, tía hay que bañarte también. Hay que bañarte porque ya no es bien sucia. Qué pelo ya. Mi hermana se ríe. Dicen. Hoy con aquella. Dice cuando estamos hablando. Como no tiene con quién pelear. Dice. Anda peleando. Dice con Ayasi. Ni limpie mi sal aquí. Ni la voy a limpiar ahora ustedes. No. Ay, ustedes. Esta cortina. Díganme ustedes si no está bella. Miren. Bella. Y así va a ser una decoración que yo voy a sacar aquí. Esperen esas ideas. Primeramente Dios. Ustedes. Yo siempre había querido decorada. Así con este estilo. Me acuerdo. Desde que yo pedí esta cortina ahí en Timo. Me encanta la cortina. Y. Yo voy a decorar así aquí en mi sala. Voy a decorar también en mi comedor. Después de que yo les grabe el house tour. Porque me dijeron que sí. Que les comparta el house tour. Así es que. Se los voy a grabar. Ya barré afuera. Rapidito. Barrí. Ahora se me ensucia menos. Fíjense. De la manera que tengo el patio. Y muchas me siguen diciendo. Johanna. Hoy si te la rompió. ¿Cómo dice? Te la volaste. ¿Cómo es? Con la manera de como tienes tu patio. Porque se ve más espacioso. Ya lo barrí. Ya barré todo. Porque. Creo que en dos minutos. O menos de dos minutos. Terminé de. De limpiarlo. Me acaban de llegar ahorita. Las puntas que yo. Se me tardaron. Tres días. En llegarme. Pero miren. Les voy a enseñar el color. Miren. Espero y que. Es como un verde hoja. Como he querido yo decorar. De este color. Yo ya decoré el verde esmeralda. ¿Se acuerdan? También les compartí una idea. Y ahora pues. Les quiero compartir. Con esto. Que estoy. Muy. Muy. Emocionada. Pero. A lo que vengo yo. Miren. Las bolsas para proteger. Según que las cosas. Pero. Oigan. Ella ya sabe. 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 ¡Ay, hombre! Ella ya sabe. Entonces. ¿Qué pasó? ¡Ay, ven para acá! ¡Ven, loquita! ¡Ay, qué se quiere, amor! ¡Ay, qué se quiere! ¡Ay, esta ya se está loca! ¡Oh, aquí hay más! ¡Ay, mamá loca! ¡Ay, ya se va a sudar de tanto reírme esta loquita! ¡Ay, padre! ¡Ay, ven para acá! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, enseñame su orientito que tiene tan precioso! ¡Ven! ¡Ven, hombre! Ya tiene miedo porque le trueno. ¡Le trueno! ¡Ven! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Ay! ¡Ya me reí un rato con la Yati! ¡Ay, se me corre el maquillaje! ¡No, desde termino de cocinar! ¡Y les enseño cómo quedó esa comidita sabrosa! Oigan, por poquito y se me olvida mostrarles la comida. ¡Miren! Yo no sé cómo ando concentrada haciendo cosas yo. Tengo allá mis alabanzas. Tengo aquí la película. Sini ya está comiendo. Se llevó la comida al sótano. Y miren yo aquí mi comidita. Un pedazo de... Un pedazo de elote, arroz y carne. Ahí está la comida, mi gente. Está sabrosísima porque ya le di una mordida a la carne. Y esto está pero caliente. ¿Se ven el humo? ¡Miren! ¡Mmm! ¡Déjenla a prueba! ¡Mmm! ¡Ay, el arroz, ustedes! Cuando yo hago comidas así, me encanta comer arroz. Así como comidas jugositas. ¡Mmm! Dice mi esposo que hay en un accidente. Y dice que están... Llevan como hora... Hora y media en el... En el freeway. Porque hubo un accidente. Desesperado. Porque él se desespera. Bueno, mi gente. Me despido. Aquí dejamos este vlog. El día de hoy les compartí también en las historias en Instagram. Voy a tratar de ponerme activo otra vez por allá. Aunque obvio no les prometo nada. Porque ustedes saben cómo ando. Todavía tengo allá los cojines que saqué. La basura que tengo que tirar. La... Falda de la cama que doblé. Y la cortina. Todo eso lo tengo allá que tengo que guardarlo. Ya la cocina está limpia. Anduve sacudiendo todo esto por aquí. Limpié también el comedor. Solo me falta ya limpiar las mesitas. Y pasar la aspiradora. Y pasar la aspiradora en toda la casa. Porque... Hace tres días que yo anduve pasando la aspiradora. Siempre me gusta hacerlo. Y por eso la tengo cargando para aspirar ahí. Yo creo que ya mañana va a ser otro día. Ya primeramente Dios. Ay... Y me pongo a grabar. Solo como y me pongo a grabar. Porque si ya tengo mucha hambre. A todo esto ya son las seis... Seis y media. Bueno, provechito para todos los que van a comer. Gracias una vez más porque me acompañaron en este vlog el día de hoy. Se los agradezco de todo corazón. Todo su apoyo como siempre. Aunque parezca grabadora. Nunca me voy a cansar de darle las gracias a todos ustedes. Y ya saben que primero adiós. Les mando un besote a todos Dios. Me les bendiga. Gracias como siempre por todo su apoyo. Por todo su cariño. Si Dios quiere y lo permite. Nos vemos mañana. Primeramente adiós. Bye.